Buenas tardes, soy Yurizoyer Soto de la célula de un Paco José Martí en el auto, Diego Arturo. Hoy vengo a denunciar a los esbirros castristas por haberme golpeado. Yo fui a una actividad por el Día de las Madres en mi célula, terminamos la fiesta y me dirigí hacia la parada. Yo y otro activista más, Emilio Serrano. Estando en la parada viene un carro de policía, nos pide la documentación, nos pasan por la planta y nos dicen que somos seres. Es decir, para ellos nosotros somos contrarrevolucionarios. Nosotros decimos que no somos contrarrevolucionarios. Entonces ellos se ensañan contra nosotros y nos llevan para la unidad de Aguilera. Una vez estando en Aguilera, nos mandan para la celda y yo me declaro en huelga de hambre. Al estar en huelga de hambre ahí, por la mañana, me sacan a mí y dejan al otro compañero dentro de la celda. Estando ahí, yo había dado todas mis pertenencias y al dar todas mis pertenencias, las reclamo. Al yo reclamarlo, ellos me dijeron que era mentira, que yo había llegado sin ropa y sin pertenencia ahí. Les digo ladrón y ellos me dijeron que si volvía a decir esa palabra de ladrón, me iban a volvier. Yo siempre estoy, en ese momento siempre estaba reclamando mis derechos, como ciudadano cubano que soy. Al reclamar mis derechos, me cayeron a golpe. Tanto fue la golpiza que me dieron que perdí la mitad de mi diente. Me estillaron este y solté sangre. Me han golpeado por todas las costillas. Al verme envuelto en sangre y yo gritando abusadores, me empezaron a tirar cubos de agua. Al echarme cubos de agua, me esposan y me mandan para una patrulla. Al rato, me tiran todas mis pertenencias, aparecen todas mis pertenencias y me las tiran dentro de la patrulla. Me trasladan para Guanabacoa. Ahí en Guanabacoa yo digo que estoy en huelga de hambre. Como a las 4 de la tarde, más o menos, viene el esbirro Richard tratando de convencerme de que déjela un papu. Yo no voy a dejarle un papu, chantajeándome con mi hermana que está en una situación ahora. Yo no voy a dejarle un papu. Le contesté. Me dijo que no nos entendíamos y no me entiendo con ningún esbirro castrita. Me mandaron para la celda y como a las 1 de la mañana, me sueltan sin más, sin nada. No más represión policial. Libertad para los presos políticos. Libertad, libertad, con detonación, en la unión está la fuerza, que mi pueblo es única, te quiero la canción. Libertad, libertad. Este gobierno es un mafioso cartel, quien se opone, lo encierran en el cuartel. Mi país se ha convertido en un burdel, quien tiene la culpa, él y el hermano de él.